Acá me dicen que tengo un lote de 40 piezas, lo voy a poner así, N igual a 40, de las cuales tomo una muestra de 10 y me dicen que la población, o sea, toda esa muestra la rechazo si justo en esos 10 aparecen dos o más defectuosos. O sea, si X es mayor o igual a 2, esto implica el rechazo de esa muestra, o de ese lote, perdón. Dice, sabiendo que la probabilidad de que una pieza sea defectuosa, 0,1, calcular la probabilidad de que haya ninguna pieza defectuosa, o sea, la probabilidad de que X sea igual a 0, y a lo sumo dos piezas defectuosas. La probabilidad de que X sea menor o igual a 2, a lo sumo 2, como mucho. Bueno, acá estaría, estamos también en una distribución hipergeométrica, pero está un poco escondida, porque a mí me dicen que el porcentaje de piezas defectuosas es un 10%, o que la probabilidad de que una pieza sea defectuosa es 0,1. Si yo tomo este porcentaje de este valor, P por N, 0,1 por 40, esto me da 4. Y puedo tomar esto como cantidad de elementos defectuosos. Y ahí empieza a tomar la forma de una distribución hipergeométrica. Y acá va a estar mi variable, que es, dentro de los que yo extraigo, ¿cuántos son de estos defectuosos? Obviamente, X va a ser mayor o igual a 0, y menor o igual a 4. ¿Qué voy a usar? ¿Y la fórmula de la distribución hipergeométrica? Cuando X vale 0, es... No me la acuerdo de memoria... Defectuosos sobre X por N menos los defectuosos por N menos X. Esos son números combinatorios. Y acá N sobre N minúscula. O sea, 4, 0, 40, menos 4, 36, 10 menos X. O sea, 10 menos 0 es 10. Y acá tengo 40 y 10. Entonces, acá, estamos acercándonos a valores donde calcular el factorial no es fácil, de acuerdo a la calculadora que tengan. Hay calculadoras viejas que, no sé si permitían calcular el factor de 40. Las nuevas sí. Bueno, si hacen este cálculo, esto da 0,2998. Hay que hacerlo con paciencia, ¿eh? Muy bien. Y para el otro, es algo similar. Porque yo tengo que esta probabilidad de que X sea menor o igual a 2 es la probabilidad de que X sea igual a 0, aquello, más la probabilidad de que X sea igual a 1, más la probabilidad de que X sea igual a 2. Y si no, busco la función correspondiente a la distribución hipergeométrica, que yo creo haberla anotado y ahora no la encuentro, pero búsquenla ustedes con paciencia. Bueno, hacer las cuentas, sino con mucha paciencia aplicar esta fórmula en estos casos. Esto da 0,9584. Este es el resultado.